Treinta años después de su muerte, los amantes del rock and roll y el country podrán volver a solazarse con la voz emotiva de uno de los más grandes artistas estadounidenses, Roy Orbison, quien, transformado en holograma, va a recorrer Estados Unidos y Canadá a partir de octubre. Titulado, In Dreams, Roy Orbison in Concert, el Hologram Tour, arrancará el próximo 1 de octubre en el California's Fox Theater, en Oakland, California, y ofrecerá en total 28 presentaciones. El espectáculo contará con una orquesta en directo y, arreglos digitalmente resmaterizados de sus clásicos nunca antes escuchados, anunció hoy la empresa organizadora en su página web. Los espectadores podrán reencontrarse con este genio creador nacido en Vernon, Texas, a través de unos 16 éxitos, tales como, You Got It, o, Pretty Woman, y, Only The Lonely. La gira concluirá el 19 de noviembre en Clearwater, en la costa oeste de Florida. Antes podrá disfrutarse en Los Ángeles, Denver, Dallas, Houston, Atlanta o Detroit, entre otras ciudades. El 16 de noviembre se presentará en la ciudad de Orlando, en el centro de Florida, y dos días después en Fort Lauderdale, al norte de Miami. Nuestro objetivo para este tipo de espectáculos no es solo presentarlo en las principales metrópolis, sino llevar esta experiencia a escenarios de menor tamaño, señaló Brian Becker, gerente general de Base Entertainment y Base Hologram, la organizadora de la gira. Le encantaba tocar en lugares pequeños e íntimos, porque le gustaba la conexión con sus seguidores, a los que queremos ahora brindarles la oportunidad única de experimentar una vez más a esta leyenda, del rock and roll, subrayó, fuente, el universal.